Preservando las tradiciones religiosas en el estado de Zacatecas, se recordó el Domingo de Ramos, celebración que da inicio a la Semana Santa. Las autoridades de la Iglesia Católica hicieron un llamado a la población para que se conserven los valores de convivencia social. Entró en un burrito, como signo de sencillez, y esa es la gran lección que él nos da. Y en todo nuestro mundo actual es lo que necesitamos, ser hombres y mujeres llenos de humildad. Miles de familias zacatecanas, considerada la población más católica del país, acudieron a las iglesias de la entidad para preservar esta celebración. Es muy importante que toda la familia y que los niños también sigan esa tradición y que no se pierda, porque desgraciadamente ahora en día ya se está perdiendo lo que son nuestras tradiciones. La particular devoción preservada en la entidad ha motivado a feligreses de otros estados, a quienes recorrieron más de cuatro horas de autopista, tan solo para asistir a la celebración religiosa del Domingo de Ramos. Nosotros venimos de Monterrey y venimos porque en otras partes ya no hay estas tradiciones, y esto es lo bonito, es lo que nos arrima Dios, es lo tradicional, es lo que tenemos que dejarle también a nuestros hijos. Entonces por eso venimos de Monterrey y venimos a vivir todo esto. La Iglesia Católica reconoce que en ciertas partes de la República la devoción por las celebraciones de la Semana Santa se han perdido, por ello las iglesias de la entidad redoblarán los esfuerzos para preservar las tradiciones. En nuestras iglesias tan significativas, sobre todo en la Catedral, esto me llena de una gran alegría, de un orgullo que todavía Zacatecas ofrece todo este valor precisamente religioso. Pero el Domingo de Ramos celebrado en Zacatecas no solo atrae a los devotos, decenas de comerciantes de otros estados acuden para la venta de sus productos. Más tradición, aquí en Zacatecas hay más tradición que en San Luis. El tradicional ramo que se comercializa en Zacatecas para la bendición en las iglesias está compuesto de cuatro hierbas. La manzanilla, la aurel y la palma y un romero. Con la celebración del Domingo de Ramos se da inicio al programa religioso y cultural que en la entidad se llevará durante la Semana Santa. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.